Muy buenas gente, ¿qué tal? Vamos con Scorpio en su lectura para el día 6 de abril. Bueno, hay problemillas a la vista hoy, cosas que salen mal. Problemillas, ¿vale? Mira, especialmente con amistades, con conocidos, puede haber ahí pequeños enfrentamientos y sobre todo decepciones, ¿de acuerdo? Bueno, es un día para no tomárselo muy a pecho la cosa, pues algún amigo o amiga te va a salir un poco desagradable el tema, ¿vale? Mira, además, luego, finalmente, o en el tiempo quizá, lo vas a valorar como una buena cosa, que esta persona desaparezca de tu vida, por lo menos de tu círculo así, más inmediato. Gracias. 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 Gracias.